En este vídeo te voy a enseñar cómo encontrar el boss del cangrejo que está en Fontaine. Seguramente ya lo has encontrado, pero si eres nuevo y nunca has llegado a este lugar, bueno, pues aquí te enseño cómo llegar al cangrejo, para que puedas subir personajes como el gaming este, Gamin, como se quiera llamar, da igual. Y también hay otros personajes que también necesitan el objeto que te da este cangrejo para poder subirles de nivel. ¡Gracias! Como podéis ver, no dura nada este cangrejo, con que llevéis a personajes como Shinkyu, Nahida y Furina será suficiente para enfrentarte a este boss. Yo lo estoy haciendo con Shinkyu, Furina, Nahida y Ningguan. Sí, sí, Ningguan, porque es un personaje que uso mucho en un montón de equipos. Y bueno, como podéis ver, pues lo derroto como si nada, porque prácticamente con el dendro se revienta a este cangrejo. Y además te cargas el escudo en un momento. En un momento. Déjame dejarlo primero. ¡Tienes tiempo para brillar! ¡Suscríbete a ti un poco! Ahí está. Derrotado. Pues ya está, gente. Pues así es como se derrota al cangrejo, no tiene mucho más. Con personajes como los que llevo yo, te sería muy fácil. Ahí están los objetos que me dan. Y ya está. Bueno, y aquí por cierto te muestro que puedes utilizar la resina para hacer las misiones diarias. Ahí podéis ver como gasto un punto de pericia que ya tenía acumulado previamente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!